Bueno, buenos días a todos. Bueno, antes de contaros nada, como todos estamos haciendo, porque es realmente cierto, muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. De hecho, estamos en estas oficinas gracias a ellos, así que muchas gracias a todos ellos. Y yo quiero también dar una mención de gracias a todas esas chicas con la camiseta morada, que también gracias a ellas estamos todas aquí. En mi caso es mi primera vez, así que por eso me tiemblo la voz y todas esas cosas. Así que bueno, le intentaré hacer lo mejor posible. Bueno, mi nombre es Yolanda Cantalejo. Yo trabajo para ActionBI, una empresa en Inglaterra. Soy de Madrid, pero hace siete años decidí cruzar el charco. Y bueno, mi presentación es de aburrido a brillante. Mejora tu Power BI Dashboard con el formato condicional. Y bueno, pues por eso esa fotito del año pasado cuando fui a Wimbledon, que esa ha sido mi otra pasión, que se despertó un poco allí en Inglaterra, que es el tenis. Pero bueno, ahora toca Power BI. Empecé hace dos años con ActionBI y soy nueva en esto también, así que es poquito a poco. Yo os voy a contar sobre todo un poco lo que es mi día a día y cómo trabajamos a la hora de dinamizar las tablas, ¿vale? Sobre todo las dimensiones. Entonces, bueno, la agenda va a ser un poquito introducir el esquema en estrella, que supongo que si la mayoría habéis tocado Power BI, conocéis el esquema en estrella, ¿vale? Y bueno, pues hablar de esas tablas de hechos y de dimensiones. Y luego os enseñaré ya una demo en cómo aplicamos el formato condicional. Y bueno, me voy a sentar. Y lo que ya entiendo, ¿cuántos conocen el esquema en estrella? Bueno, pues mucha gente. Y bueno, es el esquema más usado para las tablas, para los modelos de datos relacionales, debido a su, como todos conocemos, su eficiencia y simplicidad a la hora de las consultas analíticas. ¿Qué sucede con el esquema en estrella? O sea, tenemos esas tablas que se llaman de hechos, contienen medidas cuantitativas. Luego tenemos las dimensiones, que son las que contienen las descripciones. Y todo ello está unido por llaves. Yo voy a saltar directamente a Power BI. Ahí está mi modelo, bonito, creado. Bueno, en este caso encontré, me costó un poquito, encontré una base de datos en Excel de ventas de los últimos 5 o 6 años. Y bueno, pues como vemos en medio, tenemos nuestra tabla de hechos, que serían las ventas, la que contiene todos los números, ventas, cantidades, número de pedidos, productos, etc. Y de ahí ya diversificamos en nuestras dimensiones. Yo quiero introducir también un poquito las buenas prácticas, que es como la compañera hablaba de Marco Russo y los dioses de Dax. Una de las buenas prácticas es, todas nuestras llaves deberían de estar escondidas, ¿vale? Y sobre todo si estáis empezando, cercioraros de que es de muchos a uno. Eso es lo más importante, sobre todo si estáis empezando, porque si no, esas medidas de Dax que la compañera estaba hablando, no van a funcionar, aunque la medida esté bien también. Así que no es solo ya lo que tú escribes, es también cómo tú diseñas tu modelo. Y bueno, en mi caso, nosotros es algo que realmente hemos empezado a utilizar hace poquito tiempo, hace unos meses, y es, hemos empezado a duplicar la llave en la dimensión. Hemos empezado a duplicar la llave ya que es más fácil de esconder, porque tú no quieres que tu cliente vea, filtre por esa llave, porque por lo que sea a lo mejor en la llave tú tienes un nombre, pero quieres otra nomenclatura. Entonces es una forma de tener un estándar de nombres en tu llave, pero filtras por el equivalente, por ejemplo. De aquí ya os introduzco un poquito a lo que es mi theme, que son los colores. Otra de las buenas prácticas antes de nada es el folding, el query folding que en Power BI ahora ya desde la vista de modelo podemos crear nuestras carpetas y ahí es almacenar vuestras llaves técnicas. Muchas veces no tiene por qué ser una llave. En este caso yo tengo una columna para crear un orden, la cual directamente la meto en técnica. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el cliente vea modo de envío orden. Os voy a enseñar desde la tabla para que tengáis un poquito más de idea. Entonces yo tengo en mi tabla de modo de envío, tengo que segunda clase es orden 1, clase estándar 2. Entonces escondo esa llave porque yo ya directamente... No estoy acostumbrada a verlo en pequeño, perdón. Yo ya directamente he ordenado esa tabla usando mi orden de columna. Entonces bueno, aquí además es donde ya tengo introducido mi RGB código, mi hex color, código, perdón. Y tener tablas dinámicas con los colores preestablecidos ayuda sobre todo a dinamizar y a estandarizar, por un lado, y a reducir el número de medidas de métricas utilizando hex colors, porque todos usamos hex. Lo que pasa es que utilizamos DAX muchas veces. Esto no va a eliminar usar DAX, pero va a ser más sencillo también a la hora de documentar, porque tú vas a llamar en tu DAX a esta columna. Entonces os aseguro que al proceso ayuda bastante. Entonces pues bueno, voy a pasar a la demostración que creo que no me queda ya mucho tiempo. Y bueno, pues esto sería perdonar por el batiburrillo. No tiene mucha relación a lo mejor unos gráficos con otros, ¿vale? Entonces bueno, el dashboard no aporta mucho meaning. Y bueno, he querido un poco encabezar los visuales que más usamos, gráfico de barras, embudo. Sería tan sencillo como venirte a visualización. Es cierto que muchos visuales como estos nos da, perdonad que está en inglés, nos da la opción del formato condicional directamente desde la columna. Os tenéis que ir al formato visual y tenemos la maravillosa opción de barras. Barras con nuestra fórmula, en la cual ya directamente elegimos el valor de campo. Podéis buscarlo como queráis. Color, por ejemplo. Esto es prioridad. Pues me voy a la tabla de prioridad. Y relleno, hex. Y ya está. Ya tenemos. Entonces, para mantener en tus dashboards una continuidad de que la prioridad de pedido se va a ver siempre con el mismo color, ya está. No tenéis que andar yendo todo el rato y metiendo los hex colors manualmente. Hay algunas opciones que sí que hay que ir manual, pero os enseñaré cómo yo lo hago. Pero bueno, en este caso, la fuente, ¿qué sucede? Esa fuente, muchos no veis los números, las etiquetas. ¿Por qué? Porque es el predeterminado. Pero bueno, dependiendo del color, quiero una etiqueta. Me voy también a mi fórmula. De nuevo, al final es todo el rato valor de campo, prioridad de pedido, aquí tengo mi fuente. Y ahora ya en rojo. El rojo tiene la fuente en blanco y el resto lo tiene en negro. Entonces, es una forma de formatear mucho más dinámica. Con el formato de embudo, pues bueno, sería un poquito lo mismo, ¿vale? En colores y la fórmula. Los siguientes visuales que os quiero mostrar es algo que todos usamos muchísimo, que son las tablas y las matrices, que es un básico en cualquier Power BI. Aquí es más fácil encontrar el formato condicional. De hecho, tenemos dos formas de encontrarlo. Una sería directamente desde la columna y os deja elegir, si queréis, el fondo o la fuente. Voy a elegir el fondo. Estoy en modo de envío. Y bueno, esto es un poco más de lo mismo. Aquí ahora, por ejemplo, puedo buscar por hex. Modo de envío, relleno. Y tengo mi columna formateada. En este caso, he intentado coger los colores de Woman for Technical Talks. Es por eso que he elegido esa gama de morados. Y en el mismo sitio, me puedo ir a formato condicional y a la fuente, ¿vale? Nos lo voy a enseñar por tiempo. Con el matriz, os voy a mostrar que podemos obtener el mismo resultado, pero en todos los valores del matriz y desde... Perdón. Que me he equivocado. Desde los elementos de celda. En este caso, en el matriz no se ve bien. En la tabla dinámica, en la tabla se vería mucho mejor. Y es que puedes elegir la columna que tú quieres personalizar. Simplemente turn on. En este caso, Power BI me está dando un estándar, pero sería exactamente lo mismo. Cambio a valor de campo. Estoy en modo... Perdón. Sí, modo de envío también. Fuente, relleno. Y estoy en la misma. Haría lo mismo para la fuente. Abro mi fuente. Puedo poner... Remgex. Más rápido. Fuente. Uy. No me ha funcionado porque me habré equivocado. Seguramente. Pero bueno. Que es un poco... Al final, una vez que haces una, has hecho todas. Lo único que tienes que ir indagando y buscando dónde sale el formato condicional porque no es tan sencillo. Y de aquí viene mi último ejemplo. Que es, bueno, el heatmap, el gráfico de rectángulos. Que este... No tenemos ninguna forma de encontrar el formato condicional. ¿Vale? Y como esto sucede mucho en muchos visuales, pero aquí viene otro truco, otra ayuda que nosotros hacemos. En teoría deberíamos de documentar todo. No sé cuántos de vosotros odiáis documentación, lo dejáis para el último minuto o no lo hacéis directamente. Entonces, lo bueno de esto es que si tenéis una página con documentación, podéis tener ya, bueno, como formateis vuestra tabla es vuestra opinión y vuestro... Como más os guste. ¿Vale? Entonces, nosotros también intentamos incluir el nombre porque si estás hablando con el cliente, el cliente te está diciendo que quiere el color pepita, tú tienes que ir a buscar el color pepita porque ellos ya tienen en marketing, ya tienen sus colores, entonces tú te tienes. Entonces, pues bueno, también es una forma de hablar el mismo lenguaje que el cliente. Entonces, déjame ver cuál necesito aquí. Vale, modo de envío. Entonces, yo en este caso mi truco es copiar esta tablita, pegarla, os venís, a ver que seleccione el visual, os venís a colores y desafortunadamente, manualmente, pero bueno, yo ahora ya la tengo aquí, ya sé que clase estándar, pues en este caso voy a usar Hex, que para mí es más fácil. Y bueno, pues sería ir uno por uno y personalizarlo. ¿Vale? Por último, por último, por último, os prometo, quería comentar que imaginaros que el cliente decide que no le gustan esos colores o a tu jefe no le gustan esos colores. A ver, en este caso ya lo tengo aquí preparado, pero lo único que tenéis que hacer es en vuestra base de datos, en mi caso lo he creado todo en Excel, copias, pegas, guardas, cierras, en este caso voy a refresh data, bueno, en esa no va a salir, tenía que haber cambiado de página, y bueno, os lo voy a enseñar ya en aquí. bueno, esta estaba todo en moradito, ¿vale? que es la última y como podéis ver, esta, que es la que he tenido que introducir manualmente, sigue en morado, pero todo lo que funciona con formato condicional ha cambiado automáticamente tanto la fuente como el relleno. y bueno, pues hasta aquí todo, espero que, que bueno, no sé si se ve que mi ordenador va un poco por libre y lento, ahora, bueno, pues espero que logréis dashboards más brillantes con el formato condicional y de nuevo es una forma de trabajar que nosotros estamos aplicando desde hace un año y a nivel corporativo las empresas ayuda, ayuda a estandarizar y sobre todo es eso que no me gusta ese color que para ese exacto quiero tal, entonces ayuda. Nosotros también, pero eso ya es aparte, mi jefe ha creado un Excel con todo con todo formulado, entonces tú ya solo metes un RGB, y te hace las tints and shades de cero a cien, entonces de ahí ya sacas eso, sacas de un morado, sacas todas las sombras y las oscuridades y bueno, pues ahí tenéis mi email, mi LinkedIn, muchas gracias a todos y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.